¡Alié! ¿Dónde está Sachi? ¿Alguien tiene que hacer que Sachi diga todo el piso? ¡Alié! ¡Alié! Flander Flander ¡Alié! ¡Flander! Flander ¡Alié! 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 ¡Flander! ¡Transila! ¡Claner! ¿Nos estas importante? ¡Tanque inocuíla! ¡Clanque inocuíla! ¡ tych Warna... dudó! ¡Bookpal! ¡Flander! ¡Um Mano! Ah... Nunca había visto uno tan cerca... Es muy guapo lo que es Es just me, baby Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con luz ¿Cómo se llama? Ah, yes Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas Y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir Que si en tu alma está bajo el sol No tiene fin Quiero saber más, mucho más Ach, no tiene fin Quiero shelter Y mi corazón No con él Sí獻, chico Quiero blood Aparte de mí Aparte de mí Aparte de mí ¡Gracias!